Bienvenidos a otro episodio del podcast IDEA. No hemos bajado la talla, yo creo que más bien la vamos subiendo porque el invitado de hoy que tenemos es el Dr. Aldo Montemayor, alias Dr. Micas. ¿Cómo andas? Chido, hermano. ¿Cómo? Pues aquí acostumbrándome a perros al tráfico, pero todo chido, todo bien. ¿Cómo te trata la CDMX? Justo estábamos hablando de eso. Me encanta el clima. O sea, bueno, comparado con el norte, chula. Es una joya, la verdad que sí. ¿Ya conocías la UAM? ¿Ya conocías nuestra universidad? Es la primera vez que vengo, pero justo ahorita ahí me dieron un minitour y están súper las instalaciones. Te dieron el resumen y el resumen. Sí, básicamente. Mira, entrando en tema, lo primero que me gustaría preguntarte, que es el propósito de que anduvieras por acá y para lo cual agradecemos tu visita. ¿Cómo empezaste tú a crear contenido? Pues hay dos respuestas, la corta y la romántica. ¿Cómo empecé? Agarrando el celular y grabándome. ¿Por qué? Porque quería compartir algo, quería compartir un mensaje. Esa es la respuesta como básica, práctica y real. La otra es, digamos que por accidente yo empiezo a hacer videos y pasa un suceso terrible para el mundo que es la pandemia. Con ello, que fue lamentable, ¿no? Para todo el mundo, muchas vidas se perdieron y todo, pero justo con ello empezó una ola de gente queriendo estar informada. Entonces, yo empiezo a hacer videos pre-pandemia. Cuando llegué a la pandemia, pues ya, digamos que ya no la solíamos desde diciembre, que iba a haber algo, no sabemos la magnitud, ¿no? Pero empezando a investigar ahí dentro de la comunidad científica era, oye, pues viene un virus que puede ser igual de fuerte que el sarampión, puede ser, o sea, algo muy impactante y que iba a afectar y mover a todo el mundo. Entonces, yo empiezo a hacer los videos y, pues, la idea era, ¿cómo puedo hacer yo un video contestando las preguntas que tal vez mi hermano menor o mi hermano más grande tiene? O sea, ¿cómo puedo yo responderle a la pregunta con un video? Al final del día te pregunto, o sea, ¿quiénes son los que te mandan videos? Tus familiares, ¿no? Que te dicen, oye, mira este video. Esa era mi intención, oye, ¿qué contenido, qué pieza puedo hacer yo que la gente pueda compartir? Sí, esa era la idea. Y que además en ese contexto, pues justo, como dices, las cadenitas de información allí, ese pequeño bit de información puede llegar a tener un mayor impacto porque justo si te lo manda tu tía, tu mamá, o al revés, si se lo mandas a tu mamá, en un contexto tan complicado, yo lo veía que para muchas personas ese podía llegar a ser su referente de información o que a lo mejor hasta ahí se quedaban. O sea, yo vi en este video que X Medicina, por ejemplo, podía ayudarme y que en ese contexto, pues lo voy a utilizar porque estaba en ese video. Claro, o viceversa. Hay mucha desinformación. Te mandan un video del aceite de caballo para el cabello o el video de la manteca de tejón o algo. No, sí que esto te quita el cáncer y el VIH. Y yo, ah, caray, espérate, espérate. O sea, yo eso no lo vi en Medicina. Sabes, es como el problema es que hay mucha información y pues yo siempre les digo y lo repito. Tomen las cosas de quien viene cuando vean algo en redes sociales, o sea, quién te lo está diciendo. Y número dos, pues siempre pregúntate si, o sea, que te deje más preguntas que respuestas. Dí, oye, esto puede ser verdad, puede ser falso, investiga. Porque al final del día, híjole, no quiero eximir a los creadores de contenido diciendo que no es su culpa desinformar, porque hasta cierto punto sí es, pero también es tu culpa por no buscar, o sea, nadie te está diciendo que lo que dice el doctor, yo o fulano, es verdad. Tú tienes que investigar, esa es tu tarea. Así como la tarea del médico, pues es no decir tonterías, ¿verdad? Pero sí, es parte de, pues es responsabilidad de ambas partes. Sí, porque es el debate. La creación de contenido inevitablemente va a seguir, y que es uno de los debates que tuvimos en la universidad. O sea, que la universidad y, por supuesto, doctores o médicos o personas especialistas en algo, empezaran a producir ese contenido. Y entonces el debate justo es, ¿es culpa del que está creando el contenido falso o es culpa del que no se informa? Digo, la respuesta, por supuesto, que mediará más allá de eso. Claro que no es una respuesta blanco y negro. Exacto. Porque, ¿cómo te lo puedo explicar? Es, es, a ver, para empezar el contenido, te guste o no, vino a revolucionar mucho. O sea, ahorita, en un día de ver videos en internet, tienes más información y más estímulos que tu abuelo probablemente en un mes, en seis meses. O sea, es tanta la información, con ella la desinformación, claramente. Pero al final del día, estamos bombardeados constantemente de información. Aquí la situación es, bueno, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué es tu feed? Mucha gente se queja de que, no, pues es que a mí me parecen puros contenidos basura. ¿Cómo llegué ahí, no? Ajá, no, o sea, ¿cómo llegué a este video de este baile, no? Tal vez prendas menos. Pero pues es porque tú lo estabas viendo, porque viste algún video relacionado, ¿no? Entonces, al final del día, la gente culpa al algoritmo, pero yo creo que tú eres el algoritmo. O sea, tú decides qué quieres ver y qué no. Tan fácil que le puedes dar, no me gusta o no quiero ver este contenido. Evidentemente, sí hay, digamos, un porcentaje de contenido que sí te van a estar aventando porque es lo viral, es lo consumible. Sí, es un negocio. O sea, evidentemente yo sé que como médico, pues si yo hablo de dolores de cabeza, cefaleas, causas de cefalea, pues poca gente se va a interesar. Pero sé que si yo hago un video hablando de cefaleas sin camisa, mucha gente me va a ver, ¿no? O sea, y esto no es crítica a ningún colega, ¿no? No, simplemente que hay pequeñas como formas que pueden hacer llamar la atención. Ahora, ¿las estás usando para bien? Bueno. O sea, para llegar a más gente y que tu mensaje lo escuche más gente o porque tú quieres likes, seguidores. O sea, es un debate muy amplio que no vamos a acabar. No sé cuánto tiempo dura el debate, pero aquí en una hora, media hora, no lo vamos a acabar. Seguramente no se hará. Y en ese contexto que empiezas a crear contenido en un contexto muy particular, ¿cómo te empiezas tú a dar cuenta? Pues primero siento que te tiene que gustar, ya me dirás tú. Pero ¿cómo te empiezas tú a dar cuenta que tu contenido está funcionando? Que está siendo, no sé si viral, porque en el camino va comenzando, pero ¿cómo empiezas a observar todo eso? Pues mira, hay un parámetro que es el parámetro, digamos, comercial. Que evidentemente ves, o sea, tus videos llegan a 100 personas, 200, 500, 1000, 5000, 50,000, un millón. Y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo me va a estar viendo tanta gente, no? O sea, ¿por qué? Y te ataca un poco el síndrome del impostor. Pero esa es otra historia. El chiste es de que los números ahí están, ¿no? Entonces, si era como, algo hay aquí, hay potencial, ¿no? Y yo me di cuenta cuando, o sea, yo me di cuenta que todas las desveladas que, porque usualmente cuando empecé a grabar era cuando terminaba mi turno de la guardia del hospital o cuando tenía oportunidad, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que estaba valiendo la pena como tantos desvelos, fue una vez que me tocó una persona en un centro comercial, me mandó un mensaje por Instagram y me estaba diciendo, Doc, yo estoy atrás de usted. Y primero así como que súper creepy, ¿no? Porque dices, ¿qué pedo? Y le dije, ah, no, pues salúdame y todo. Y yo no sabía quién era. Total, unos pasos más adelante me saluda y me dice, Doc, me da mucha pena saludarlo, pero le quería agradecer porque gracias a un video suyo, donde si mal no recuerdo hablaba de signos de alarma e infección en el cordón umbilical. Entonces, me dijo esta persona, yo vi su video y mi bebé tenía esos, vaya, como esos síntomas, no esos signos. Y pude llevarlo al especialista, al pediatra, y ya como que me dijo sí que se le estaba infectando. Cuando me pasó eso fue como, dije, entonces sí está valiendo la pena lo que estoy haciendo. Más allá de los seguidores, los likes y lo que quieras, que realmente yo siempre digo que las redes sociales, o sea, las cuentas que tienen muchos seguidores son engañabobos. O sea, porque el hecho de que pasa como, te voy a poner un ejemplo, como en el tatuaje. Puedes ver un artista que tiene miles de millones de seguidores, pero no quiere decir que haga un buen trabajo. Puedes ver un médico que tiene miles de millones de seguidores y no quiere decir que sea buen médico. Yo siempre he dicho, yo de médico, ¿puedes decir malas palabras? Sí, sí. O sea, yo de médico, yo soy un tonto, soy un buen vecino, soy un idiota. Comparado con especialistas, con gente que tiene muchos más años y experiencia que yo, pero evidentemente pues ven las redes sociales de uno y dicen, no, pues es que tú tienes mi, y le digo, ¿eso qué? O sea, eso no tiene nada que ver. A lo que voy, y a la, digamos, el punto sobre la I en este tema es, no crean todo lo que ven en redes, siempre cuestionense eso. Y obviamente pues nunca vas a saber a ciencia cierta si lo que tú, si el video que tú subiste que tiene dos likes, no sabes quién lo vio, tú no sabes a quién le pudo haber llegado. Me pasó que subí un video una vez de, hablando justamente de que no se desvelen y después veo un mensaje de una súper celebridad en redes sociales que me dijo, oye, yo no sabía qué opinas de la melatonina y así, y pues yo como que a la madre, o sea, este brother, y ni siquiera un video súper viral, era un video como que con 500 vistas o algo así, entonces dices, no importa a cuánta gente llega el mensaje, sino quiénes lo ven, y sobre todo si les es de valor, ¿no? Sí, y además, como lo mencionas, digo, para bien o para mal, uno de los primeros filtros para saber si el contenido es bueno, pues es que, oye, pero tiene tantos millones de seguidores o tiene tantos millones de seguidores, pero en el tema de la divulgación de la ciencia me parece un tema fundamental, claro que a nivel personal es una satisfacción aparte de eso. Sí, eso es un shot de cafeína en el ego, sobre todo en el ego, pero yo siempre he dicho y creo que congenio mucho con la comunidad científica, con la mayoría, los médicos, o sea, somos médicos antes de hacer videos, o el psicólogo es psicólogo antes de hacer videos, antes de ser influencer, o sea, el creador, el nutriólogo es nutriólogo antes de hacer, eso ya es como el extra, ¿no? A nosotros, o sea, como que tenemos los, bueno, muchos de nuevo, no generalizo, pero muchos sí tienen como los pies bien aterrizados de, o sí, puedes tener millones de seguidores, pero, o sea, en la consulta sigues teniendo una persona enfrente, ¿no? Al final del día, no sé, siento que es un pensamiento como muy de doctor, o al menos muy en lo personal, yo digo, es que ahí en la cama de urgencias, tú, yo y todos los que estamos aquí somos iguales, no importa si eres de... Si está enfermo el de tres millones de seguidores. Sí, sí, o el de Pedregal, o el de tal parte de Ciudad de México, o sea, te enfermas igual, haces del maño igual, te vas a morir igual, o sea, a lo que voy es de que al final del día todos somos similares, todos somos iguales, ¿no? Nadie es más que otro, siento como que esa filosofía, muchos, yo la aprendí del mundo de la medicina, es como, te vas a morir el día de mañana, o sea, importa más cómo puedas ayudar o impactar a la gente, a través ya sea de la divulgación, de crear contenido, y yo tengo un dilema con el término divulgación científica, porque siento que el divulgador, no todos, de nuevo, pero el divulgador tiene como esa opinión de lo que yo digo es verdad, y lo que tú dices, no tanto. No todos, de nuevo, o sea, pero muchos divulgadores como que se ponen la bata, el estetoscopio, o el papel de científico, y pues no hay que olvidar que le estás hablando a la población en general, no quiere decir que vas a echar mentiras, o que vas a querer decir las cosas por caer bien, ¿no? Quiere decir que, evidentemente, la labor de la persona que hace videos y contenido es generar más preguntas que respuestas, o sea, yo creo que si tú estás, quieres contestar alguna pregunta en un video, eres un mal divulgador, o sea, porque tú no estás para contestar las respuestas, porque para empezar tú no sabes qué preguntas está haciendo la audiencia, o sea, entonces sí, digo, tengo ahí como un dilema, a veces sí me considero como divulgador, otras como creador de contenido, pero al final del día sigue siendo una etiqueta, o sea, X, influencer, claro, es dos nombres, pero en el fin. Ajá, sí, o sea, yo usualmente, ahorita que nos presentamos, digo, soy Aldo, Micas, o sea, antes de las etiquetas, pues, soy esto y hago esto, ¿no? Entonces creo que, bueno, también es un tema que podemos hablar ahora de opiniones respecto a eso, pero al final del día creo que lo importante aquí es, quién hace videos y quién hace contenido, quién se inicia en estas nuevas tecnologías, que es nuevo, o sea, esto de la inteligencia artificial, esto de la creación del contenido, no tiene mucho tiempo y pues llegó para quedarse por lo visto, ¿no? Al menos ahorita, en 2024, no hay rastros de que vaya a desaparecer, y al contrario, la inteligencia artificial, yo me acuerdo que, hablando particularmente de eso, que hace un año yo le comenté a mi hermano que él estudia producciones audiovisuales, y le dije, oye, pues mira, deberías de ver estos programas que ya te pueden hacer esto, emular esto, hace un año, y ahorita con los videos que está haciendo Zora, creo que se llama, o bueno, estos son inteligencias artificiales, o sea, ya, ya revolucionaron, o sea, todavía falta mucho, ¿verdad? Pero ya es increíble lo que pueden hacer, ¿no? Y de hecho, conozco casos de gente que les han hablado a ellos mismos, diciéndole, oye, ¿a qué no sabes quién soy? Y es la misma persona, ¿no? Y es algo que dices, a mí nunca me va a pasar, ya está pasando. Sí, cada vez se vuelve mucho más práctico hacerlo, a lo que parecía impensable. Ayer estaba leyendo un artículo que Amazon está implementando el uso de la inteligencia artificial para identificar los libros publicados con inteligencia artificial. O sea, hay mucha gente que dijo, ah, pues de aquí soy, papá. Sí, saco mi libro. Y empezó a sacar sus libros, y pues Amazon dijo, no, tenemos que hacer como la contraparte, ¿no? Entonces, sí es un tema muy grande, pero a lo que voy es de que la atención y la innovación tienen un ritmo natural. O sea, si a ti te gusta, si tú te subes a ese tren, si te cae bien, no, no, es independiente. Tú, y hablando de mercado, ¿no? En la cuestión de marketing, el mercado es el mercado independientemente de tu opinión, che. Entonces, ¿qué quieres hacer, no? Quejarte o tomar acción. Volviendo con la parte que te decía de tu creación de contenido, ¿cómo sientes tú, digo, no sé qué tan metódico sea, si te involucras mucho o a lo mejor eres más improvisado en eso, ¿cómo fue tu proceso de ir creando contenido al punto en el que dices, claro, tomaba mi celular y ahora a lo mejor ya creo incluso un ambiente porque vi que esto es algo a lo que le puedo dar continuidad? Sí, al principio era más como anecdótico. Sí, era más como, ah, yo vi un paciente con, no sé, este síndrome es súper raro y voy a hacer un video de ello, ¿no? Alguna vez escuché por ahí, entre pláticas con psiquiatras, están diciendo que habían atendido a un paciente que sentía gusanos por abajo, ¿no? Y yo, ah, alguna vez escuché en un libro ese signo y me empecé a investigar y encuentro que se llama Delirio de Ekbom, que es algo muy raro que las personas tienen cuando tienen, por ejemplo, la esquizofrenia. Sienten que tienen insectos debajo de la piel. Entonces, esa anécdota de que yo escuché y estaba platicando con los psiquiatras, hice un video de ello, ¿no? Ahorita sí es como un poquito ya más, pues yo creo que es como a la práctica porque dices, ah, bueno, si voy a hacer un video de 15 segundos, ya sabes que los primeros 5 segundos son para, pues, para darle una idea a la gente de qué va o cuál es la pregunta, los otros 5 o 10, pues, contestar esa interrogante, ¿no? Y si tienes tiempo, pues, un call to action. O sea, una llamada de, oye, sígueme si te gustó, déjame tu pregunta. Esa es como la anatomía del contenido, ¿no? Actualmente, de nuevo, es como una mezcla de lo que vivo, de lo que escucho, de lo que es tendencia, porque también hay que entender que la tendencia, ahí va a estar. Si tú quieres subirte a la tendencia, pues, bien. Si no, como quiera, ahí va a estar. Independientemente si tú hablas de las tendencias o no, creo que es una buena técnica de creación de contenido. O sea, todas las personas que quieren crear contenido y llegar a mucha gente, tienen que ver dónde está la atención de la gente y hablar de eso. No sé si puedo decirlo, pero, por ejemplo, acabo de terminar el programa de la Casa de los Famosos y hace unos días, no sé cuándo va a salir, hace unos días me invitaron a un programa de una persona de la Casa de los Famosos. Entonces, no digo nombres para... Igual la casa tenemos en abril. Pero, o sea, lo que voy es de que, o sea, tienes que ver dónde está la atención de la gente. Entonces, agradezco mucho la invitación, pero también, pues, sabes a dónde vas, ¿no? Y yo estaba ahí en el programa y, ¿dónde vi nada? Es más, les dije, les dije a los conductores, o sea, en tono de broma, pero lo que voy es de que, pues, sí, si uno quiere llegar a más gente, tiene que abrirse a... Hace unos días estaba leyendo el libro de Musashi Miyamoto, que se lo recomiendo bastante, que se llama El libro de los cinco anillos, y él dice una frase, él era un, para ponerte en contexto, era un maestro samurai, y él tenía como sus escuelas, ¿no? Sus vías, le llama, la vía del fuego, la vía del agua, la vía del vacío, la vía de la tierra, y así. Y él decía en una parte que se me quedó muy grabado, el buen maestro samurai, y que va a vivir mucho, no tiene predilección por ninguna herramienta. Aprende a usar la espada, la katana, la espada larga, aprende a usar la espada corta, aprende a usar la lanza, aprende a usar los herramientas, ¿no? Para causar daño. Y a lo que voy es de que pasa mucho con las redes sociales. O sea, no te puedes casar con una sola idea, porque tarde o temprano, a lo mejor, por ejemplo, TikTok, ahorita TikTok no es lo que era hace cuatro años, por ejemplo. Entonces, es como este pensamiento igual del samurai de Miyamoto, no te puedes casar únicamente con la katana. Exactamente, tienes que aprender a subirte y no enamorarte del vehículo, sino la vía, o sea, hacia dónde vas. Entonces, creo que aplica mucho ahí ese pensamiento como medio estoico, samurai, pero... Está chida la analogía. O sea, y al final del día de eso va. A lo mejor ahorita, pues, vamos a decir, te puede ir muy bien en TikTok, pero el día de mañana, pues, TikTok ya no es lo que es hoy, por ejemplo, y pues tienes que ir a otra red social. Entonces, es parte de eso. No importa el medio, sino el fin. Lo que estás diciendo, si vale la pena, lo que estás diciendo en Twitter, bueno, en X, en TikTok, en YouTube, en Facebook, te van a ver. Se va a adaptar. O sea, te van a ver. Platicando, retomando un poquito más bien el tema que me decías sobre la inteligencia artificial, primero te preguntaría tu panorama general sobre la IA, ¿qué opinas? Y ya de ahí nos vamos viendo con otras. Guau, creo que es uno de los, no sé si decir inventos, pero creo que es uno de los aportes que más ha revolucionado o va a revolucionar la vida como la conocemos, la creatividad como la conocemos, la ciencia como la conocemos, probablemente desde la creación del Internet o incluso de la industrialización, incluso el uso de la luz, la eléctrica como la conocemos. Incluso más que la bomba atómica. ¿Por qué? Porque ya puedes hacer un video e incluso podemos hacer la portada de este video con inteligencia artificial sin cero conocimiento. No quiere decir que esté bien hecho porque todavía le faltan cosas por pulir, pero ya está al alcance de tu, o sea, existe. Entonces, de nuevo, te decía ahorita lo que platicamos de las redes sociales y las tendencias. Si tú lo aprovechas, genial. Si no, va a haber alguien que se lo va a aprovechar. Entonces, sí es poquito eso de que si va o está revolucionando mucho el campo, yo lo veo en la medicina, que es lo que está pasando con Neuralink. No sé si has escuchado. Sí, sí, sí. Que es un dispositivo que está usando en gente que tiene cuadriplejías o tetraplejías y pueden mover un cursor de un, pueden usar una computadora desde el cerebro, no iba a decir desde la mente, pero más como desde el cerebro. Esa es una. La segunda, ya se están implementando en pequeños microchips que van a entrar a tu cuerpo y van a ser capaces de generar alguna descarga eléctrica o algo y se van a adaptar conforme a tus necesidades. Entonces, ya es una realidad. Ahorita te mencionaba lo de Amazon. O sea, puedes hacer un libro en, no sé, una hora menos. Te mencionaba el ejemplo de mi hermano. Mi hermano es productor audiovisual y también, o sea, él dice, ya los diseñadores no van a quedar obsoletos, pero su labor ya va a haber alguien o algo que lo va a poder hacer. Bien o mal, eso es otro tema, pero ya hay alguien que lo pueda hacer. Entonces, evidentemente es una bolita de nieve y que tal vez hace un año cuando empezó la inteligencia artificial era muy primitiva, pero ahorita, o sea, es exponencial. Sí, es que el desarrollo exponencial es muy fuerte. O sea, y creo que para allá vamos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de eso es Da Vinci. Da Vinci es un, una inteligencia artificial utilizada en la medicina que tú le pones, vamos a decir, tengo dolores de cabeza desde hace seis meses y aquí está mi estudio de imagen que me pidió el doctor. Si tú le metes todos tus recursos y te va a arrojar, ah, bueno, probablemente tienes migraña, tanto por ciento de que puede ser migraña, tanto por ciento de que puede ser una neuralgia, tanto por ciento de que puede ser una neoplasia. Entonces, ya te da un diagnóstico. Entonces, sí es como, ya es algo que nos alcanzó, nos está pisando los talones. Sí, es fuerte. Hace poco leía un libro que se llama Maniac de Benjamín Labatud, un librazo, te lo recomiendo y se lo recomiendo. Y justo dice, si de manera general observáramos la vida moderna, hay tres golpes muy duros. Y el chiste es que el mismo hombre está involucrando todo. La creación de la computadora, la creación de la bomba atómica y la creación de la inteligencia artificial. Y pone a John von Neumann detrás de los tres. Es bien interesante lo que predijo John von Neumann relacionado hasta con la inteligencia artificial. Pero es justo eso, es un impacto muy fuerte. Claro que en los últimos meses nos acostumbramos como a ver avances, años, perdón, a ver avances tecnológicos, pero lo de la IA me parece sin precedentes. Elon Musk tuiteó hace unos días que la inteligencia artificial, palabras más, palabras menos, porque la inteligencia artificial era el invento más grande desde la bomba atómica. Sí. Entonces, yo evidentemente les decía hace rato, tomen las cosas de quien viene, pero porque él es más empresario que científico, pero al final del día, o sea, sí hay algo de cierto. Colocar ese tema así como que no tiene... Entonces, al final del día, pues sí, creo que es algo que vino probablemente para quedarse. Sí. Acercándonos al final de esto, me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, para cerrar esto de la IA y la otra, porque me gustaría que hablemos de los tatuajes, que es un mundo al que te interesa y también has creado contenido de chidón. Entonces, primero para cerrar, en tu proceso de creación de contenido, ¿utilizas inteligencia artificial o aún no te acercas a eso? No, no en el día a día, pero sí uso, o sea, a veces es como, tengo la idea, por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo, mi input es, dame tres causas de desvelo en la población joven de 18 a 25 años. Si ya me dice, ah, pues probablemente por el estímulo excesivo, por, no sé, falta de ejercicio o malos hábitos y, no sé, tabaco, cafeína, por poner un ejemplo. Ya con eso yo hago un video de, ah, ok, ¿sabías que esto puede estar influenciando tú? Sabes, pero si es, esta idea de, no quiero ser un flojo haciéndolo tal cual, me lo está dando la inteligencia artificial, porque al final del día es una herramienta. Entonces, hay gente que sí, y no tiene nada malo que lo haga así, dime qué puedo decir en un video de TikTok, lo puedes decir, no hay ningún problema, pero yo personalmente digo, pues, si yo puedo hacer, si lo que voy a hacer es algo que pueda hacer cualquiera, pues, como que, qué chiste, ¿entiendes? Si es como, ay, prefiero darle mi toque, es como en el tatuaje, ahorita mencionabas, yo me puedo hacer, digo, lo digo con mucho respeto, yo me puedo hacer un infinito, pero cualquier persona puede tener un infinito, ¿no? Sí. Este, la idea es, ¿qué le puedes agregar tú al infinito? Vamos a suponer que te gusta los, el anime, entonces, le puedes poner algo de anime relacionado a tu infinito, ya va a ser algo único, pero, pues, infinitos, pues, hay mucho, ¿no? Entonces, si es como, regresando a la inteligencia artificial, si es como, si la utilizo, no dependo de ella, porque al final, yo dependo de acá, o sea, dependo de siete años de carrera en medicina, entonces, pero, si es como que me apoyo bastante en la creación de videos, así que a veces sí, que me ganan la hueva, le digo, bueno, hazme un guión de tal podcast, entonces, ya me hace el guión, no lo hago tal cual, pero si digo, ah, bueno, en esta parte vamos a hablar de este tema, y entonces ya, yo tengo la libertad, pero dentro de algo estructural. Claro, y que al final, ese es el uso óptimo, el que se le puede dar a la inteligencia artificial, cuando pensamos en una herramienta que pueda ser tanto, y lo vinculas justo con esa guía, hay un libro maravilloso que se llama Framers, que justo dice, la principal virtud humana es enmarcar la información, la excesiva información que te brinda la IA, entonces, ese uso me parece bastante interesante, sin criticar, por supuesto, que alguien quiera hacer un TikTok desde cero. Agregando eso y como punto final, al final del día son herramientas, y el toque humano va a ser lo que nos va a hacer conectar con otros humanos, somos seres, somos animales sociales, entonces, pues como que una computadora del trabajo, o sea, una computadora ahorita no tiene la capacidad de generar empatía, no tiene la capacidad de generar tal vez alguna emoción, has leído los chistes que le pides a una inteligencia artificial, hay algunos muy buenos, pero invariablemente no tiene esa capacidad al día de hoy de ser empática y saber, pues que al menos yo que voy a hacer un video, pues yo, mi personalidad es tal, ¿no? Si yo fuera tal vez, digamos, más agresivo, a lo mejor un video hablando de, ¿sabías que no va a quedar? Entonces, el contexto de cómo lo usas también es muy importante, pero el mensaje es ese, también, somos seres sociales y ese toque, lo platicaba justo con Carlos II, es un actor de doblaje, le hace la voz de Pícoro. fue el, antes de verte a ti era el último que estaba viendo. Bueno, justo, y dice mi padrino, Carlos, la inteligencia artificial ya está en los contratos de un actor de doblaje, dice, yo puedo usar tu voz para modificaciones, y dice, no, espérate, entonces, ¿dónde quedo yo? Y de hecho, ahí hay un tema de que muchos actores de doblaje están organizando para prever, ¿no? ¿qué pasó en Estados Unidos? Muchos escritores dijeron, ¿cómo que la inteligencia artificial va a hacer lo que yo hago? Entonces, creo que, como él decía, mantener lo humano, humano lo humano, y pues digital lo digital. Sí, justo, les recomiendo bastante ese video, se los vamos a dejar por acá, para que puedan ver lo que se suscriben, por supuesto. Cerrando con este tema y abriendo otro, que es uno ya, pues más recreativo, más social, bastante de tu contenido reciente, por encima de otras cosas, ha sido sobre el tatuaje, desde técnicas muy específicas que me parece bastante interesante, hasta otras en las que uno te va viendo y pues eres una obra de arte andando, ¿no? ¿Cómo empezó, cómo empezó ese gusto y cómo decides también meterlo en tu contenido, más allá de que, bueno, pues a mí me gustan los tatuajes y todo, ¿cómo en tu papel base de que nos cuentas creado contenido como médico, dices, bueno, pues esto también está interesante y lo quiero contar? Pues es que todo lo que te metas fuera del cuerpo, o sea, es un agente externo y todo eso va a repercutir en tu salud, entonces ese es la, el punto de unión, de intersección entre lo que yo hago y lo que yo digo y lo que me gusta, también me gusta y me encanta el café, entonces el punto de intersección aquí es, pues yo soy médico, me encanta el café, ¿cómo lo puedo ligar a lo que yo hablo con lo que a mí me gusta? Justo mencionabas lo del tatuaje y gracias por la, por eso de, sí trato como de, para empezar, las recomendaciones aquí que les puedo dar es que si van con algún artista, bueno, para empezar, fíjense que sea un artista, porque hay, hay muchos artistas y hay muchos tatuadores, hay muchos médicos que curan y médicos que sanan, o sea, fíjate que con quien va sea una persona capacitada, es a lo que voy, entonces, número uno, número dos, que sea un lugar higiénico, no, es algo de lo que yo hablo mucho, oye, a dónde vas, fíjate que sea un lugar higiénico y tres, que es lo que más me critican, que pues yo hablo de las implicaciones que tiene el cuerpo y cómo reacciona el cuerpo ante un tatuaje, o sea, si a alguien de ustedes les ha pasado, coméntenme aquí para leerlo, cuando se hacen un tatuaje y ya después de tiempo les pica, ¿no? ¿por qué? Porque el cuerpo está peleando contra un agente externo, entonces, hay veces en que yo les digo, oye, pues es que si estás haciendo un tatuaje, por ejemplo, muy pequeñito, tienes que considerar que la tinta se expande, ¿por qué? Porque la piel pierde elasticidad, pierde líquido, pierde elastina, pierde colágeno, entonces, eso va a afectar a tu tatuaje, usualmente, yo cuando digo esto, pues vienen todos los tatuadores y me dicen, oye, tú qué chingados andas diciendo, ¿no? Y pues bueno, pues es que soy médico, por eso lo menciono, y bueno, la verdad es que ya, ya hablar más de eso es ponerle mucha crema a los tacos, la respuesta corta es me gustan los tatuajes, de hecho, me acabo de, vengo de hacerme uno. Ah, yo te iba a decir, este, estuviste documentando, yo me quedé de la técnica japonesa. Bueno, vengo de hacerme un antebori. A ese le dice, ah, justo aquí, ahí lo voy a hacer publicidad al estudio, el estudio de Myobu, se llama el estudio, porque hay un artista japonés, Horimatsu Munshin, que para que lo sigan ahí en redes sociales, le dicen que van de parte mía, este, bueno, como quiero no habla español, pero, bueno, le ponen GPT para traducirlo y le mandan mensaje. No, pero es una técnica que se está poniendo muy de moda, como esto de meterse en hielo, bañarse en agua enlada, son modas, pero al final, antes de que fuera una moda, hay, hay, pues en el caso del Teborí, es una práctica ancestral, ¿no? Hay que recordar que el tatuaje viene de los piratas, de los marineros, de los vikingos que se tatuaban con lo que podían y con esa aguja, pues se tatuaban todos, sucia, en lugares poco salubres, no estoy diciendo que a donde vayan a ir tiene que ser así, estoy diciendo de que ahí se originó el tatuaje, ¿no? De las cuevas donde se utilizaban sangre de animales, este, fluidos de animales y obviamente el tatuaje ha evolucionado mucho y pues ya es muy, por default, a donde quiera que vayas tiene que ser higiénico, ¿no? Pero si es como, también yo les digo, yo soy un médico, yo soy un ignorante en el tema y yo no sé, por eso me gusta sentarme con alguien que sabe, ¿no? En el caso del tatuaje, pues me quiero sentar con un tatuador que tiene años haciendo tatuaje, ¿no? Que me explique porque al final del día te digo, yo soy un ignorante y quiero que tú me enseñes, ¿no? O aprender. Otro episodio que también les recomiendo ahí en su canal de YouTube. Con mi carnalito Lucio, este, Lucio de Tintas de Acero y pues sí, al final del día me, ahora sí, me hace disculpar la palabra pero me mama el tatuaje, me encanta y más estas técnicas que más que el tatuaje en sí es, platicas con el artista y aprendes, o sea, te dice, oye, pues esta técnica o este símbolo representa tal, ¿no? En tal cultura japonesa, por ejemplo. También la cultura mexicana, aquí tengo un huicotl que es, bueno, mucha gente lo ha de conocer, es una mítica arma azteca, creo que es azteca, ahí me explica. Y, o sea, a lo que voy es de que también es una parte, al menos para mí, como de reconectar con mi cultura, con mi personalidad y con, digamos, con mi estilo, ¿no? y al lado de este tengo este otro que es un tradicional japonés, es un yokai que me lo hizo el maestro Kurikashi que también es con la técnica del teori. Entonces, al final, pues es eso, también, ya también depende de gustos porque hay gente a lo que no le gusta el color, hay gente que se hace por los tatuajes en blanco y negro, entonces, sabemos, sabemos, pero, pero ya, o sea, también creo que se parece mucho al tatuaje en la medicina porque no hay como absolutos per se, hay como recomendaciones, o sea, una recomendación es que te laves las manos y que utilices el equipo estéril y limpio antes de un tatuaje, ¿no? ¿Por qué no? Porque si no la haces te vas a enfermar, entonces, siento que en la medicina también es cuídate bien, llevo un estilo de vida saludable porque si no te vas a enfermar, entonces, o sea, hay ciertas premisas que sí tienes que seguir y pues ya lo demás es estudiar a los que ya estuvieron antes de ti, ¿no? Así es la medicina y así es el tatuaje, tienes que estudiar a los que ya se desvelaron, aprendieron, experimentaron y pues para no caer en los mismos errores, ¿no? Y así es mucho en el tatuaje, obviamente siempre con respeto. Me gusta, a ustedes, bueno, haciendo analogías, está interesante ese proceso. Para finalizar, te preguntaríamos en qué andas metido, dónde te podemos seguir o qué proyectito, digo, además de los que ya existen o que incluso desde cero nos cuentes. Pues, ahorita realmente no tengo nada en mente pero siempre sale algo, siempre, hace un par de días no sabía que iba a estar aquí entonces, trato como quiera de tener como la imagen grande de lo que voy a hacer pero como no, no, o sea, tengo el camino pero no como en trayecto específico entonces, no sé realmente qué se venga para mí pero me pueden encontrar ahí en redes sociales como Doctor Micas, cualquier cosa, duda, comentario, mentada de madre, ahí me lo pueden hacer llegar y pues nada, las recomendaciones, si se pueden llevar algo de todo lo que hablamos, aprovechen las nuevas técnicas de, las nuevas tecnologías, vaya, inteligencia artificial, estos programas que te pueden facilitar mucho la vida, aprovechenlos, obviamente no sean molgazanes y métanle su toque, al final se trata de eso, ¿no? es como regresando al tatuaje, pues imagínate que un tatuador te tatúa algo que sacó de una inteligencia artificial y que pueda replicarlo a mucha gente, ¿qué pasa con lo de Pinterest? Porque tu tatuaje de Pinterest que no tiene nada de malo pero, pero tú lo agarras y dices súper especial, entonces sí es como aprovechen eso y pues, ¿qué más? No se desvenen. Fundamentalmente, esos son los consejos que más he visto en sus videos. Pues te agradezco un montón la disposición que hayas venido por acá y te agradezco también por el contenido que haces, creo que desde la universidad, creadores de contenido como tú se valoran un montón y se les da bastante seguimiento porque es una de las rutas, es uno de los caminos a mostrarles si se puede hacer de esta manera y si es válido y si puede pegar a hablar de ciencia. Mencionabas eso, hay un debate muy grande en el ámbito científico de, lo platicamos antes de grabar, muchos, muchos estudiantes, incluso no estudiantes, sino recién egresados dicen, oye, pues es que yo no quiero hacer videos, yo quiero publicar un artículo, ¿no? No es que una cosa esté bien o que otra esté mal, pero obviamente depende de qué es lo que quieres, ¿no? Si te quieres dedicar a la investigación, a la docencia, pues adelante. Si quieres dedicar a la divulgación, pues no hay mejor plataforma al día de hoy que TikTok, que puede sonar una tontería, pero en TikTok puedes educar a mucha gente. Entonces, obviamente de nuevo con responsabilidad, pero lo que voy a decir es que no creo que haya como respuestas correctas o caminos correctos, sino es lo que se acopla a ti tus necesidades como persona, como individuo y como profesionista también, como estudiante incluso. Pues como te dije, agradecemos mucho tu visión, tanto en redes como lo que viniste a contar acá por el tiempo y ya saben que aquí les vamos a dejar todo el contenido para que lo puedan seguir, contenido de mucha calidad, tanto de tatuajes como de ciencia y de otras tantas cosas. Doctor Mika es nuestro invitado de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de IDEA. Bien, todos.